Buenos días, tardes o noches, espero que le guste este análisis sobre la princesa Disney en convertirse en una villana, se trata de Hacha de la película Wesh. Antes de seguir denle un like y suscribirse a mi canal, para poder crecer mucho más. ¿Quién es Hacha en Disney? Hacha, es una princesa que reside en el ficticio Reino de Rosas, ubicado frente a la costa de Andalucía. Se convierte así en la primera princesa Disney que habita en España. Ahora hablaremos de por qué ella es la villana de la película de Disney, el Rey Magnífico la toma bajo su tutela, para algún día se su sucesora, pero ella quiere cumplir los deseos de todos, no importado que sea buenos o malos, ya que según ella todos tienen el derecho de cumplir sus deseos. Aquí es cuando la película hacer ver a el Rey Magnífico como el villano principal y a ella como la heroína. Pero ese fue el gran error. Hacha es una protagonista insípida a la cual nunca llegamos a conocer por completo, no tiene una nada que la haga especial o distinta a los demás, y no entendemos sus motivaciones, algo que vuelve complicado seguirla y acompañarla en su aventura, a los espectadores nos da completamente igual si logra vencer al villano o no. La cabra parlante que acompaña a Hacha, aparece y desaparece conforme la trama lo necesita, pretende ser un alivio cómico pero el chiste del contraste entre su imagen tierna y la voz gruesa se gasta muy rápido, el resto de los personajes secundarios son olvidables muy rápidos. La paleta de colores no destaca, todos los habitantes del pueblo con excepción de Hacha y sus amigos. La primera prueba de ello la tenemos con sus canciones, pues prácticamente todas ellas carecen de pasión y gancho. Le hace falta potenciar ese toque musical que fue clave en muchas de las mejores películas animadas de Disney. Los juguetes sobre ella no logran venderse, pero si los de El Rey Magnífico. Con esto indico que está en la primera princesa Disney protagonista de su propia película animada, que se puede llamar la villana de esta película o la princesa Disney que casi nadie quiere. ¿Qué opinan tengo o no razón? Dejen en los comentarios qué opinan de mis ideas, gracias por llegar hasta aquí.